...los libros. Olimpia, Cerro Porteño. Ingresa Cerro Porteño del terreno. Ahí está la equipa subgrana, Héctor Núñez, último goleador del campeonato, Gerardo González. El seguimiento, la hinchada impresionante. Después, hubo agresiones. Destrozos. Los petardos son lanzados detrás de la tribuna norte del estadio. Se extiende la monumental bandera subgrana, que es impresionante y reaparecía para este clásico. Desde el fondo se ve toda esa mareda que corresponde a los petardos lanzados por los hinchas de la Olimpia, ¿no? Fue distinto, diferente, el procedimiento de la personalidad olimpista con relación a la parcialidad de Cerro. Así como jugó José Cardoso temeroso, ¿fue lo ideal, Cardoso Alberto? No, todo cometemos ese error. Es decir, generalmente uno confía que un jugador con la experiencia, ese es jugador importante, Cardoso es una preocupación para los defensas adversarios. Entonces uno se decide en incluirlo porque también lo que genera dentro del grupo y también lo que puede generar su presencia para el equipo rival, a veces uno hace que decida y un jugador que no está 100% en condiciones físicas lo aliste. Y Cardoso demostró que no estaban en condiciones ideales para jugar en el clásico. Entonces después viene el análisis aquel de que no tendría que haber jugado si no estaba 100% de sus posibilidades. Pero hay que mirar un poquito también la influencia que tiene ese jugador, no por lo que él hace en su producción futbolística, sino también lo que representa para sus compañeros y también para el equipo rival. ¿El partido qué tal? A mí no me gustó, principalmente el primer tiempo. Creo que estuvo lejos del nivel que pueden tener ambos equipos. El segundo tiempo levantó, se hizo un partido más de ida y vuelta. Creo que los dos equipos jugaron a no perder y solo después de alguna situación de peligro frente a las avallas salía la réplica enseguida en clara alusión de que ahí parecía que se soltaban y eran capaces de generar. El partido de segundo tiempo fue entretenido porque hubo poca marca en la mitad de la cancha. Cerro no marcó bien en esa zona, lo mismo limpia. Entonces no se entretuvieron en esta zona. Y esta es la jugada, la polémica del partido, para mí claro penal, que le cometen a Virgilio Ferreira, que había hecho una gran jugada cuando Castro estira la pierna cuando se le iba ya a Virgilio Ferreira. Acá tenemos la reiteración. Ahí se le va, ahí lo traba, claro penal. Y lo más sorprendente de todo es que Epifanio González, árbitro del partido, que para mí no tuvo una buena actuación, estaba cerquita de la maniobra. Es decir, no quedó lejos de la jugada. Estaba a dos, tres metros de distancia y hizo seguir la maniobra. Hicieron la idea fija de que tenían que empatar este encuentro. Y finalmente empataron ante una aceptable concurrencia que nos fue muy grande y con una recaudación un poquito superior a la registrada en la primera rueda de este campeonato. La parte más linda, el recibimiento de Olimpia con estas luces de color. Pensaba que lo de Cerro iba a ser tinecioso. Y claro, no pasó nada en Cerro y aquí comienza. Esto sí que fue un barullo de explosión, lo de Cerro Porteiro. No sé cuántas, cuántos cohetes habrá en esa, o de cuántas, de cuántos fogonazos serán estos cohetes. Y ahí está la hermosa bandera subida, la enorme bandera, que fugazmente apareció ayer antes del partido. Y yo creo que piensan jugadores como Héctor Núñez, que están muy por debajo de lo que ha sido, por ejemplo, un tiempo atrás. Aquí está el arranque del tradicional clásico de nuestro fútbol. Con muchas esperanzas comenzaron los dos tradicionales rivales este compromiso. No es por echarle más en línea al juego, Julio, pero ya no se vence, Cerro Porteño, aquel reto que nos tenía preparado el equipo cuando por entonces dirigía a Cartellani, que después dejó ese esbozo a unas fechas posteriores a su retorno al Brasil y a la presencia de Gerardo González. Y le falta figura. Uno que hay un ligero cambio en cuanto a la modalidad, cosa que tal vez se hizo con la intención de darle un poquito más de presencia ofensiva al equipo, porque recordemos que Cartellani también tuvo sus pequeños pecados, como el hecho de ser muy lento, reiterativo en la mitad de la cancha. Tejó con la mano la pelota, ¿eh? Sí, sí. Fuera del área y el árbitro no sancionó mano. Bueno, nosotros resulta que estamos demasiado lejos y pensamos que había sacado con la pierna esa pelota, pero tocó la pelota con la mano, como después vamos a ver también en imágenes la jugada más discutida y objetada por los cerristas. Es que cabeceo mal Villamayor, andó hacia su arco la pelota y iban con todo a Cardoso, ahí mal parado, menos mal para Cerro. Claro, no pudo aprovechar esta ocasión Cardoso. Creo que quiso darle a su arquero y más bien le dio a Cardoso, que no estuvo bien, no estuvo recuperado en el partido de anoche. ¿No fue una feliz situación la del árbitro Cristiano González, no? No, no fue. Incluso con lo que vamos a ver después, la jugada del penal cuestionado, van a ver que cometió otro error el árbitro. Le quedó grande creo que el clásico, ¿eh? No, no, no está todavía para estos todos. ¿Por qué el departamento de árbitros se encapricha en ciertos aspectos cuando se sabe perfectamente quiénes son los árbitros? Eso por ejemplo, hay que recetar alguna cosa. Esta es una hermosa jugada de chiquiarse. Metió la pelota al medio y no apareció el hombre que pudiera empujar esa pelota y por eso se malogró. Hay árbitros que están en un nivel superior que otros, Julio. ¿Por qué no se los designa a ellos? En la ocasión se equivocan también muchas veces. Conocemos, por ejemplo, el buen traginar de Venegas, por ejemplo, en estos... Que para mí es el mejor árbitro en esta segunda etapa del campeonato. Sin embargo, no se lo tiene en cuenta. Ahí está una de las tantas caídas. Los olimpistas cuestionan de que era último hombre, no era último hombre Torres, cuando cometió la falta. El mate de Silvio. Sí. Y un buen desvío del arquero de Cerro Portejo. Ah, se va. Ahí viene la jugada. Sí, está, ahí está. Con la pierna derecha lo cruzó. Fue penal. Sí, señor. Para mí la toma de frente a la cámara, Julio. Ahí está. Penal clavado. Sí, penal. Y el árbitro no sancionó. Creo que estuvo muy lejos el árbitro. Es más que él lo puede. No estaba tan lejos. Siga, siga, dijo. Ahí está. Con la pierna derecha lo cruza. Fue penal. Le toma el muslo, Julio, a la pierna de Silvio. Porque para decirse fue a la pelota, cuando el otro ya escapaba con la pelota a un costado, va directamente contra el físico del rival. Y tenía que haber sancionado la pena máxima. Además, ¿no fue un partido planificado, jugado sobriamente, ordenado? Estuvo planificado. Estuvo planificado para no perder. Al menos Olimpia fue sumamente conservador. Recién en el segundo tiempo se lanzó un poquito más. Cuando entró Mauro Caballero en reemplazo de Cardoso, que entró en condiciones muy precarias a jugar el primer tiempo. Ahora, Cerro fue más ofensivo. Peleó más por el ataque. Acá está otra hermosa jugada de Cerro que culmina con este remate de Chiqui, que se le escapa a Bataglia, pero después reconquista la pelota el arquero. Cerro está teniendo dos jugadores de gran rendimiento. El Chiqui uno de ellos, ¿no? Chiqui y Gamarra. Gamarra las agarró todas. Por eso decíamos anoche en la transmisión de Radio Cardinal, él es stopper y libero y además complementa a los otros, a los laterales, a todos. Está pasando por un gran momento y es la mejor figura que tiene atrás Cerro Porteño. Y desde el medio para adelante es Francisco Arce, tanto por sus tiros libres... ... ... ...